Pero David, tú quieres bailar el cumpleaños entero. No, yo estoy alegre. Tú eres de la gente que no se siente en el cumpleaños. Esta es una noche espectacular para mí, estoy complacido. Oigan, estoy complacido porque veo un personal extremadamente preocupado por el desarrollo de este espacio. La parte técnica hoy está completa. Vamos a darle la bienvenida a Junior. Sí, Junior. Junior. Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, Junior. Te estábamos extrañando, ya no recordaba tu cara. Junior parece italiano. Y tuve que buscar una foto tuya, hermano, para poder recordar tu cara. Tiene un aire europeo, Junior. Te recordaba con los cabellos negros y sin lentes. Señores, un poco de noticias ya, claro. Por favor, por favor. El doctor Julio, el ginecólogo, ¿el apellido de Julio? Julio Sánchez. Sí, Julio, señores, hoy le fue variada su medida de coerción. Qué bueno. La medida que tenía, bueno, él estaba en la cárcel. Él llevaba ya casi un año, creo. Unos seis meses. Ok. Él y también su sobrino. La mayoría de gente conoce esta historia de que una persona, un atracador, penetró a su hogar. Alias Lagrimita. Lagrimita. Y bueno, pues la gente está muy contenta hoy. Y todos los amigos, gente de la iglesia, gente, colegas de Julio que fueron a acompañarlo, celebraron. Y el pueblo realmente celebra de que eso es parte de la justicia, de que este señor pueda ir a su casa. Este señor lo que necesitaba era ayuda psicológica luego de todo esto, este trauma. Todo lo que ha vivido con ver que un atracador inrumpe la paz de su hogar y que intenta, que entra para atracar, para matar. El que anda en eso está dispuesto a todo. Y que, agraciadamente para él y su familia, resultaron ilesos. Y el, bueno, pues ya conocemos el desenlace de este ladrón. Y que gracias a Dios el delincuente cayó abatido. Que la multitud y todo el medio a un delincuente más. A una escoria social que tanto daño le hizo a esta sociedad. Pero lo grande del caso es que ese señor tenía, en los récords, él aparece que estaba preso. Lagrimita, Lagrimita. Tenía un mes. Imagínese esto. Se supone que Lagrimita estaba preso. Pero Kirinito estaba muerto. Las cosas que se ven aquí en nuestro país. Ay, Dios mío. Y está en Holanda, tranquilo. Mientras, mientras el doctor Julio Sánchez sale libre, después de pasar tanto tiempo. Y el sobrino, y su sobrino también. También le variaron la medida de coerción en el día de hoy. Aprovecharon eso. Tendrán la presentación periódica. Aprovecharon ese boom para también sacar de la cárcel a Erickson de los Santos, regidor del PRD, y el señor Arsenio Quevedo. Por suerte que tenemos a Jenny Merenice. Jenny Merenice dijo que va a apelar, va a apelar la sentencia de ese grupo de jueces, porque fue colegiado, Roberto, que dejó libre a estos dos. Mientras algunos de los testigos sirvieron para condenar al grupo que fue condenado, fueron descartados esos testigos para Quevedo y para Erickson. Que tienen un gran poder político en el sector del transporte, aparte del poder económico, el poder de hacer daño. Estamos hablando, Roberto, de cinco asesinatos por sicarios en rutas en el quinto centenario en la capital. Para seguir en ese tono que tú hablas del poder que tienen, inmediatamente sucedió eso. Cuando comenzaron los cuestionamientos y comenzó la opinión pública, que tiene un poco de credibilidad en el país, hablar de que eso apuntalaba, oigan esto, que eso apuntalaba la reelección del presidente, que eso es negociado para ese poder, ese poder de movilización y económico que tiene una trafín, es una trafín. La organización de transporte que dirige el señor Quevedo, que eso es para fortalecer la reelección. Qué triste si es así. Sí, señor. Triste y desconcertante para la sociedad dominicana que ve con ojos de asombro, como tú decías ayer, que hemos perdido la capacidad de asombro, pero mentira. Cada día un nuevo suceso, un nuevo suceso nos sorprende y vemos cómo la justicia maleada, la justicia que se vende, la justicia que hace componendas y acuerdos de aposento con el poder político, nos deslumbra. Y la justicia comprometida. Con un destello de impunidad, un destello de injusticia, Quevedo, que firmó el cheque que pagó los sicarios que asesinaron a ese grupo, óigame, de su puño y letra, firmó el cheque. Eso es increíble. Que esos sicarios cobraron. Esos sicarios estaban en la nómina. Es lo que dice Jenny Berenice. Están las llamadas, las llamadas telefónicas. El mapeo que se hizo a los celulares dictaminó que se encontró una conexión directa entre los sicarios, entre Erickson y entre Quevedo. Ahí están todas las pruebas fehacientes de que ese hombre encabezaba un grupo de sicarios. Pero lo que dice Jenny Berenice, que no se justifica. Me lo decía Jenny Berenice. ¿Cómo es posible que se condene a los mensajeros? A los ejecutores. Al mensajero. O sea, yo tengo una empresa. Y yo mando un mensajero a que haga tal o cual cosa. Entonces. El mensajero es condenado, pero usted queda. El mensajero lo condenan. Y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en eso. Eso fue el mensajero. Oye, pero yo soy el autor intelectual. Tienes un vínculo, el autor intelectual, exactamente. El autor intelectual soy yo. ¿Y quién pagó para eso? Por Dios. El dinero ha ganado en este caso. Y como en muchos casos también. Entonces después queremos cuestionar por qué una cosa tiene que estar concatenada con la otra. Después queremos condenar, por ejemplo, cuando a ese joven, al que mataron. O sea, lo mismo que usted estaba hablando, Arelis. De que el doctor que está preso porque la ciudadanía linchó. A lagrimiento. A una persona que entró a un hogar. Sí. Que entró a matar y a robar. Pero linchamiento es producto de lo que la justicia viene haciendo. Claro. Es lo mismo que en Pedernales. La gente sale a las calles a protestar y a que se vayan los haitianos. Porque dos haitianos, tres haitianos matan una pareja de dominicanos queridos allá en Pedernales. Y como la gente tiene ese criterio ya en la cabeza de lo que es la justicia dominicana. Pues la gente sale para la calle con otra actitud. Y déjeme decirle algo. Este doctor, que bueno, mucha gente ha salido a defenderlo. Trató de darle los primeros auxilios a este atracador. Y lo protegió en el suelo cuando le estaban atacando. Cuando la gente lo atacaba. Entonces ha sido injusto todo lo que ha ocurrido. Entonces ese preso, Gloria Arelis, entonces ese preso y que verlo para afuera. Bueno, esa es la justicia de nuestro país, lamentablemente el caso. Y se dan muchos así. Oigan, en el día de hoy llegaron a un acuerdo de conciliación. Frédéric Martínez El Pachá y Belkis Concepción. Que se había querellado por violencia de género y acoso sexual. Qué rápido olvidó ella ese acoso del pasado sábado. Qué rápido pudo ella sacar de su psiquis, de su conciencia. Y tú piensa que... Escúseme para que no se me vaya esa frase. Voz del pueblo, aprendanse eso muchachos. Voz del pueblo, voz de Dios. Desde que ese show explotó, dijo el pueblo en las redes, que eso era... Hay un sonido. Era Belkis Concepción buscando sonido. Quedó demostrado que estaba buscando sonido. No, eso no es así. Pero lo ha demostrado en el día de hoy. Usted va y le manda una gente y el que se junta con él concilia. Bueno, conciliaron, hay que ver qué sucedió, conciliaron y hablaron con los abogados. Oye, ¿qué cambio hubo? Oye, alguien te acosa, por ejemplo, en la calle. Ella decidió perdonarlo. Sí, pero déjeme extrañe que usted diga eso. Déjeme poner el ejemplo, Roberto. En otras ocasiones, que por eso es que suceden cosas, porque las mujeres viven perdonando los hombres cuando hacen un lío. Pero que eso debió llegar. Pero que estaba a seguir agarrando mujeres y así. Es que debió de tener una consecuencia. Claro, y no la ha tenido. Claro, que no tuvo ninguna consecuencia. Ahora bien, yo lo que juzgo es el hecho de no actuar en el momento, sea como sea. No es que ella hubiese hecho un acto que no sea favorable ante las cámaras y al público de faltarle al respeto, pero él lo hizo de más. Lo hizo de más. Le faltó el respeto a ella como mujer y a todas las mujeres dominicanas también, porque fue un acto, lamentablemente, de agresión, obligándole a ella a darle un beso y no a darle, porque él la obligó. Él la besó a la fuerza. Entonces, ella debió de reaccionar en el momento. Yo espero que el sábado se desnude en vivo. Lamentablemente, lo que se comenta es que a ella le asesoraron o le dijeron, o parece que el esposo, el compañero, pues la dio a capítulo y por eso ella entonces reaccionó después. Pero no es la forma de actuar. En ningún momento reaccionó, Melba, como usted dice. No, en el momento en el programa. No reaccionó. No reaccionó, fue después. Sí, pero por eso ustedes no pueden re-victimizarla, porque ella no haya reaccionado en vivo. Recuérdense que las personas cuando son acosadas, muchas veces, oígame, oígame, desarrollan psicológicamente una protección que lo que hacen es reírse de manera nerviosa. Y usted cree que ella está disfrutando el acto. Y es todo lo contrario, es un acto de protección ante una agresión. Ella reaccionó al otro día, inmediatamente salió en la prensa. Ajá, pero reacciona y entonces desde que va al juicio, de una vez concilia. Claro, está mal eso desde tu punto de vista, pero ella sí reaccionó. Inmediatamente la víctima reconoce, oígame, que fue agredida porque hay un momento, hay un lapso, ¿verdad? Que la víctima tiene que interiorizar eso. Cuando ella interioriza eso, lo analiza, lo procesa, dice, oh, pero yo no tengo, ella lo dice, y lo han dicho muchas víctimas, yo no tengo por qué sentirme avergonzada. Quien fue agredida fui yo, y ahí es que viene la reacción, y ella inmediatamente va a las redes sociales, llama a un periodista, da una declaración y dice, mira, yo me sentí agredida por Frédéric Martínez El Pachá en su programa en el día de ayer, y mucha gente me ha llamado, y eso me ha creado un bochorno, porque soy una persona, soy una persona que no está acostumbrada a hacer eso. Usted como la oveja negra, ya usted no cree en ello. Y para que ella va a la justicia a demandar a ese muchacho. No creo que ella sea del tipo de mujer que busca sonido. ¿Cómo si ella piensa eso? No pasaron dos días, y de una vez... Pero ¿cómo si ella piensa eso? Pensado, pensado, y va y pone una demanda con un abogado como Hopperman, y pierde su tiempo, él, el abogado, la fiscalía, toda la vaina, y desde que se siente... Y no le dan un escarniado. Sí, ya yo te perdono. Ah, no, hombre, no, es un show. Yo lo que siempre digo... Ahí corroboro contigo en parte de tu declaración. Y yo también, claro que sí, estoy de acuerdo. Y yo voy a coger para el Palacio de Justicia. A conciliar. Como levantamos usted y yo los otros días, que sinvergüenza lo demandó Melido Guzmán, y yo soy un señor que me tengo que levantar a las once y pico de la mañana. Bueno, pues llegaron a un acuerdo, todo el mundo tiene derechos. Yo me tengo que levantar a las once y pico de la mañana, porque este cuerpo viejo no aguanta. A las ocho y pico de la mañana. Dicen que cuando yo llegue al Palacio de Justicia, dicen que ahí a conciliar con Melido. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir una cosa. Diga. Esta señora debió de continuar su proceso. Sí, 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 sí. Proceso. Señores, y marcar un precedente. Y que la televisión dominicana empiece a respetarse. Y que los dueños de medios empiecen a jalarle las hoguitas a sus presentadores, que hacen lo que quieran. Es como cuando tú vas a un parque, así como que tú corres, te tiras, te brinca para taler. Como cuando tú estás en un lugar. Y más, oiganme, hay un agravante en este caso, porque él es reincidente. Hay un agravante que se deben tomar en cuenta. Mira, con Yocasta Díaz, la locutora presentadora de La Vega, él utilizó esa misma chanza hace un tiempo, hace aproximadamente un año. Trató de forzarla, y ahí están los videos, en el aire. Trató de forzarla, y ella lo empujó, y le dijo, no, 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 en vivo. Si tú estás acostumbrado a hacer eso, conmigo no, yo inmediatamente me retiro, le dijo en su cara. La única persona. Le hizo así en el pecho, no, 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 Pachá. Mantén la distancia, como hombre, mujer, como profesionales, podemos hablar. Oigan, compañero, como debe de ser, ella lo paró en seco, en el momento. Pero oigan, compañero, la única persona, la única persona que podríamos decir, yo lo veo desde ese punto de vista, que lo puso en su puesto realmente a él, fue la artista mexicana, Alejandra Guzmán, que él vino y le dijo, y ella fue que lo agarró, y le hizo de todo, y eso por poco le cuesta el divorcio a él, porque él no escarmienta, él estuvo en un momento que Igorina le pidió el divorcio. Y en esta República Bananera, que él viene cada fin de semana a hacer su programa, él lo hace, yo quiero que lo haga en la mega, que transmite en vivo. Que le haga eso en Nueva York a una mujer. O que lo haga en Miami o en Puerto Rico. Lo que pasa es que aquí, que el Domingo Bermúdez, el dueño del canal, le importa esa vaina, porque tengo otra cosa también. Lo demandan de una vez. Lleva un contingente hasta de políticos a la fiscalía. Lleva un contingente hasta de políticos a apoyarle. Pero para lo único que sirven los políticos de este país es para eso. Para apoyar sin vergüencería. Pero en los políticos de aquí hay una pila que hace eso, que golpean a las mujeres, y que tienen muchachitas menores de edad, muchachitos, muchachitos. Roberto, se me cayó otro santo. Claro que sí. ¿Quién estaba ahí en ese grupo? Ernesto Fadul. ¿Qué? El hijo de... No, no, Ernesto. El señor, el doctor Ernesto Fadul. El doctor Fadul. ¿Qué pasó, Juan? Apoyando a Pachá. Ay, Dios mío. Pero no puede ser. El juzgado, lo vi. Pero no puede ser. Lo vi ahí. Y no me digan a mí que esto es una cacería de bruja. No, 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 no. Ese tipo es un reincidente en eso. Y hay que ponerle coto. Si las autoridades no le ponen coto, óigame, va a ser otra diablura. Yo te voy a decir. Recuerde que él se bajó los pantalones en el Teatro Nacional, en la entrada. Dios mío, yo te voy a decir algo. Sí. Sí. En una premiación. En una premiación. Chéquéalo, chéquéalo, chéquéalo. Mira, mira, mira. ¿Qué viene ahí? Mira la carita que él pone. Mira Ernesto allá atrás. Pero mira la carita que él pone. Desde que él mete la pata, ve la carita que pone. De inocente. Y de una vez, su padre es una vieja de una vez. Y entonces, y desde que se revienta. ¿Por qué llama eso, Roberto? El mitómano. El mitómano. Y desde que se hace así, que se revienta. Eso mentiroso. Dios mío. Cuando él se cree sus propias mentiras. Y él vive en un universo. Sí, un mitteroso. Y él vive en un universo paralelo. Un mentiroso, pero un mentiroso. Y te digo algo. Las mujeres somos quienes debemos de parar con esto. Y si Belkis hubiese continuado con este proceso. Y le da una lección. No solo al pachazo. Hay los hombres que la agarran. Si no a todos. Señores, pero aquí hay programas. Aquí hay canales de televisión que yo he visto cosas. Que las veo en las redes sociales después. Que yo digo, ¿y cómo esta persona puede decir que se respeta? Vámonos. Nos vamos. Señores, vamos. Misión cumplida por hoy. Mariel Trinidad está en vivo en breve por aquí. Vamos allá. Bye, bye.